Hola youtubers, youtubers, amigas, amigas, bienvenidos a este video En este video vamos a decir cosas importantes Como no debía ser, ¿no es cierto? Si, tenemos música incluida Porque nos da la gana ¡Niños! ¿Dónde están los niños? Yo que sé, pero déjame en paz que tengo que hablar con la gente ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¿Por qué siempre me interrumpirán? No lo sé Bueno, en este video os voy a decir Que el miércoles o jueves tendré sobres de cartas Sí, miércoles, jueves o viernes, no estoy segura del día Lo siento, me gusta esta canción Lo siento, tengo problemas con la música Si escucho música me vengo a cantar Bueno, seguimos Os recordáis que me quedé por la serie de... Cash, una gran aventura Ese juego lo grabaré hasta que me lo devuelvan Ya que se le presté a una amiga Bueno, no es una amiga, exactamente es una prima Nada de historia de eso Bueno, siguiente Como no debía ser de otra manera También Seguiré con la serie de... El Chico Misterioso Y haré vídeos sueltos Por cierto Se me olvidaba comentaros algo Iba a subir el día de San Valentín Un vídeo que me pasó en Tomodachi Pero YouTube no me quería Y no pude subirlo A ver si hoy, después de este vídeo Y otro que os tengo preparado Que lo grabé hace un rato Os gustará Espero que se suba Porque YouTube es un demonio Por cierto, tengo una manía con la música Esa parte no me gusta mucho Parece que está con hipo Bueno Creo que es todo lo que tenía que explicaros Me cago en tu madre Ay Me gustan estas cosas cuando me molestan ¡Monina! ¡Monina! ¡Hale me ha visto a mi hija! ¡Hale me ha visto a Monina! ¡Monina! 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 ¡Algo! ¡Qué piasta! ¡Oh Dios! Tiene una luna cosa que interrumpirme Cuando hago un... ¡Oh Dios, Dios! ¡En serio! ¡En serio! ¡Aaaaaaah! ¡Por qué! ¡Várate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué te daques! ¡Hola! ¡Tierra llamando a Bruno! Mi padre me acaba de interrumpir Disculpen las molestias ¡Lago! ¡Vienes! Lo digo Bueno Es todo lo que tenía que decir en el vídeo ¿Por qué coño me interrumpen cada vez que grabo? ¡No lo sé! Oye ¿Qué te he tenido que decir? ¡Ah sí! Después de este vídeo Tendréis el vídeo Ya se los he dicho ¡No! El otro vídeo El que vamos a grabar ¿Qué vídeo? El que vamos a grabar Nueva temporada Vamos a grabar una serie nueva ¡Nos vemos cuál es! ¡Ja! Yo creo que ha perdido el cerebro Bueno Nos vemos en el próximo vídeo ¡Y bye! No El vídeo no se ha acabado Porque aún no es el final Y Porque es así Y no me gusta que acabe ¡Lago! ¡Ce! ¡Mi! ¡PROBRAMA! ¡Jodio! A la gente que me molesta Cuando a un jodido programa ¡Sí! ¿Qué fue eso? Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Bye! ¡Gente! ¡Aaah! ¡Mina! 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 ¡Pregame! ¡Mina! Y hasta el próximo vídeo ¡Bye!